Porque vos, se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidaré De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, que yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, que yo me dedico al alcohol Como el amor Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidaré De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que ya no hay más que hacer, que yo me dedico al alcohol Se nota que ya no hay más que hacer, que yo me dedico al alcohol Es amor, es amor